Carla tiene 22 años y es una mujer muy seductora, ella sabe que tiene un físico atractivo y siempre se toma fotografías muy impactantes. Todo comenzó cuando Elena, mi mujer, de tan solo 25 años de edad, se fue a comprar mientras yo cortaba el césped del jardín. No había hecho más que empezar cuando Carla apareció por allí, solía venir a menudo a casa para tomar el sol con Elena, ya que sus padres, demasiado tradicionales quizá, no le permitían hacer poses para sus fotos en su jardín. Hola Pablo, dijo con su vocecilla aún de niña traviesa. Hola Carla. ¿Cómo estás? Respondí observando su camiseta blanca de tirantes y su pareo rojo, demasiado corto, que dejaba entrever lo que había debajo. Se acercó a mí y me besó la mejilla al percatarse de que el automóvil de mi esposa no se encontraba en el estacionamiento. Su suave piel rozó mi rostro y sus labios cubiertos por una delicada capa de lápiz labial rojo, que los hacía más voluminosos, se adhirieron brevemente a mi piel, lo cual provocó que un extraño sudor frío recorriera mi cuerpo. Sin decir una palabra más, se recostó en el césped y comenzó a disfrutar del sol. Al haberse quitado la camiseta dejó sus atributos al descubierto. Mientras terminaba de cortar el césped, mis ojos se desviaban hacia donde Carla lucía su cuerpo casi desnudo. Era como deleitarme con la imagen de un sueño, observarla inmóvil, con su larga cabellera ondulada de color negro, ojos verdes, labios voluminosos debajo de los cuales sobresalía un piercing puntiagudo, tan seductor como peligroso, su pecho firme y bronceado, su abdomen liso que se conectaba con unas piernas interminables perfectamente depiladas. Con toda esa imagen en mi mente, me prendí inmediatamente, además el calor era intenso lo cual hacía esto imposible de controlar. Cogí la manguera y comencé a rociar a mi vecina. Ella se levantó de un salto y corrió hacia mí, riendo y gritando, travieso. Fue una de las imágenes que aún me estremece al recordar lo que sucedió después. Su cuerpo húmedo y hermoso, sus pechos aún más provocativos por el agua, y su bikini se había vuelto transparente, dejando todo lo demás a la vista. Tras luchar, le permití que me quitara la manguera y caímos al suelo enredados. ¿Tienes algo para beber? Preguntó, y la acompañé a mi casa. Mientras bebía, la observaba detenidamente, recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Su mirada se volvía cada vez más juguetona y ardiente, con esos ojos almendrados que me estaban volviendo loco. Hazme una fotografía, me dijo, no serías el primero, continuó con un tono tan sensual como malicioso al que no pude resistirme. Después de varias poses, ella me dijo, pareces un poco cansado después de todo esto. No te vendría mal descansar un poco. Ven conmigo. La dejé que me llevara hacia arriba, sabía dónde estaba el dormitorio. Le gustaba jugar con mi esposa mientras yo estaba fuera trabajando, algo que no me importaba. Cuando subíamos las escaleras yo no quitaba la vista de sus caderas, además todo era transparente y eso me volvía loco. Al llegar al dormitorio, ella puso un dedo sobre sus labios en señal de silencio. Luego, su boca se entreabrió y de manera sutil introdujo su dedo, jugando con su lengua con una habilidad digna de una profesional. Esto me excitó aún más. Ella me quitó el cinturón y luego el pantalón, y con voz provocativa me dijo, eres mío. Yo dejé que ella hiciera lo que quisiera. Después de quitarme la ropa, ella también se quitó su traje de baño, yo no podía creer lo que miraba. Era mejor de lo que imaginaba, empezó a hacer cosas como toda una profesional lo cual a mí me gustaba mucho. Comenzó a hacer cosas increíbles con sus hermosos labios. Empezamos a jugar, ella cada vez se ponía más intensa. Se notaba que era muy buena en estos juegos, la intimidad era muy intensa, incluso me atrevo a decir que después de un rato, yo ya estaba adolorido y ella estaba como si nada. Empecé a acariciar y a bajar el ritmo un poco para descansar, pero ella al parecer quería lo contrario, con más fuerza y velocidad, no me dijo nada pero con sus uñas rasguño mi espalda en señal de que quería más intensidad. Fue entonces cuando decidí darlo todo, después de un rato terminamos los dos llenos de alegría. Estaba exhausto. Le di un beso suave y prolongado en los labios y me acosté a su lado en la cama, tratando de recobrar el aliento. Fue entonces cuando me di cuenta de que Elena, mi esposa, estaba en la puerta de la habitación. Sus ojos brillaban triunfantes. Había caído en su lampa. Fue en ese momento cuando descubrí que habían planeado todo. Ahora era el turno de Elena de unirse a la fiesta. Comenta debajo del video si te gustaría la continuación de este relato de infidelidad.